Hace más de 20 años, las autoridades tienen en el radar a la banda delincuencial de La Raya, considerada como una de las más antiguas en la escena criminal de Medellín y la cual ha extendido sus tentáculos hasta el municipio de Itagüí, en el sur del Valle de Aburrá. De ese, hay que anotar que esta es su cabecilla principal, alias Monopepe, que el pasado 19 de diciembre se fugó de unas instalaciones de policía por quien ofrecemos hasta 21 millones de pesos para que nos permita recapturarlo. A su búsqueda se suma también la de los dos ladrones implicados en el homicidio del patrullero Marlon Andrés y quienes pertenecerían a esta estructura criminal con más de 200 hombres a su servicio. Las investigaciones y los dispositivos de policía han sido exhaustivos en la zona del sector de La Colinita, el bolo, la jungla, donde tenemos información de fuentes humanas, videos y técnicas que el vil homicida se ha estado escondiendo en diferentes sitios. Búsqueda que es realizada además con el apoyo de tecnología de punta. La ciudad de Medellín pone también su capacidad, en este caso su capacidad tecnológica, que ya viene siendo aprovechada por los investigadores, los fiscales, para dar esclarecer este hecho. Esperemos que a futuro se den buenas noticias frente a este hecho que enluta a una familia y que enluta a la ciudad de Medellín. Por información que permita dar con la ubicación de los responsables de este crimen, las autoridades ofrecen una recompensa de 100 millones de pesos.